Por fin conseguiste lo que tanto deseabas, el divorcio. Finalmente ya nos divorciamos, conseguiste lo que te hablabas. Me pedí a ser libre nuevamente, ya lo eres, marcha ya mujer. Fuiste mía durante tanto tiempo, sin embargo no me comprendiste. Ese amor que yo te ofrecía, fue sincero y no te convenció. Ese amor que yo te ofrecía, nunca te convenció. Finalmente ya nos divorciamos, conseguiste lo que te hablabas. Me pedí a ser libre nuevamente, ya lo eres, marcha ya mujer. Finalmente ya nos divorciamos, conseguiste lo que te hablabas. Me pedí a ser libre nuevamente, ya lo eres, marcha ya mujer. Fuiste mía durante tanto tiempo, sin embargo no me comprendiste. Ese amor que yo te ofrecía, fue sincero y no te convenció. Sin ningún consuelo desilusionado, así me dejas. Compañera, compañera mía, el tiempo ya se encargará de juzgarte sin márchate mujer. No estoy triste porque te vas, sino por mis hijos que se quedan llorando. Finalmente ya nos divorciamos, conseguiste lo que te hablabas. Me pedí a ser libre nuevamente, ya lo eres, marcha ya mujer. Fuiste mía durante tanto tiempo, sin embargo no me comprendiste. Ese amor que yo te ofrecía, fue sincero y no te convenció. Sin ningún consuelo desilusionado, así me dejas. Compañera, compañera mía, el tiempo ya se encargará de juzgarte sin márchate mujer. Música 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 Música